Jocelyn. Ella es Jocelyn y ella es reina. Todos los viernes llegan junto con sus vecinos de la colonia Renacimiento en el municipio de García a este lugar, donde pueden recibir educación y un plato de sopa caliente. La responsable de que esto suceda se llama Evangelina Zapata, presidenta y fundadora de Casa Samuel, quien comenzó su labor social hace 16 años. Nos íbamos a un lugar muy cerca de nuestra casa que se llama El Arroyo El Obispo y ahí encontramos a mucha gente con necesidad, muchos niños. Pero en el 2005, un incendio acabó con los hogares de quienes ya conformaban el grupo y fueron reubicados. Pero yo no podía ayudarlos porque no tenía una figura jurídica y de ahí es de donde nace la idea de constituirme. Empecé a investigar. Acudió a cursos y diplomados para especializarse en desarrollo e integración social y así formar sólidamente el programa de Casa Samuel. Lo que hacemos aquí exactamente, encargamos tareas de valores, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales y entonces las mamás de los niños es a las que les encargamos la tarea. Entonces ellas nos traen las tareas hasta aquí y nosotros se las cambiamos por despensa. ¿Con qué fin hacemos esto? Que las mamás hagan tarea con sus hijos para que nosotros tengamos menos deserción escolar, para que las mamás se concienticen de lo que es educación. Las tareas de la próxima semana van a ser lo que es Proverbios 2 y vamos a hacer una carta con la que digamos cinco nombres de personas que hayan nos ofendido, que las hayan nos lastimado durante el transcurso de nuestras vidas. Aquí les dan disciplina, educación, comida, es su casa y juntos son familia. Por eso es que se dirigen con cariño a Evangelina como Mamá Eva. Yo aprendí en los diplomados que el vínculo más fuerte es de la madre con el hijo y eso ha sido grandemente fracturado en nuestra cultura debido a un sinfín de razones. En mi corazón yo los he adoptado como mis hijos realmente. Es algo que nace en mi corazón. Y así constantemente los prepara para que lleven el mensaje a más generaciones. Estas hijas de aquí van a ir a otras comunidades, van a ir a otras comunidades y van a llevar este modelo a implantar. ¿Cuál es el modelo en sí? Dar de comer con dignidad y sembrar una semilla de amor en cada corazón. Fortalecer familias ha sido la misión de Evangelina Zapata, Mamá Eva, como la llaman todos sus hijos, a quienes a través de Casa Samuel ha llenado de amor, con éxito. En las imágenes, Hilario Niño, Andrea González, Azteca Noticias. Ellas vienen desde bien lejos. Gracias. Gracias. Gracias.